Ana, Cuba, las delegaciones de gobierno y las FARC están por terminar un ciclo más de conversaciones. El reporte es de Carlos Barragán, enviado especial. Esta declaración de Mauricio Jaramillo, el médico, demostraría la unidad de mando que hoy tiene las FARC en Colombia. Apoyan totalmente el proceso de paz y están declarados a hacer política y a producir. Pensamos de que es ahora o nunca. Tiene que haber paz y todos tenemos que meternos. En ese contexto, todos, absolutamente todos. Bueno, nuestros camaradas calcularon exactamente estos puntos y nosotros estamos de acuerdo. Nosotros estamos dispuestos a que estas decisiones que se tomaron allá, estos acuerdos que se llegaron allá, pues de todas maneras sean cumplidos de una forma muy detallada y para que no haya inconvenientes. Lo más importante para nosotros es que poder hacer política, que el pueblo colombiano se pueda manifestar libremente. Según las FARC, los acuerdos que logre con el gobierno deberán ser ratificados por una gran conferencia del grupo subversivo que se desarrollará en Colombia antes de la firma final. En La Habana, Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol.